Buenas tardes, gracias Eric Estrella y todo su personal. Aquí está nuestro reporte para la chatcha VIP de la MIAFM.com, radio y televisión, una red de emisoras en toda la República Dominicana, canales online, YouTube y las redes sociales. Este reporte les va a nombre del ensueño restaurante en el 235X16 Street en la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, con la mejor comida criolla e internacional. Ahí está Adriano Terrero. Comenzamos. El escritor de origen dominicano, Ramón Darío Jiménez, reconoció un valioso grupo de dominicanos y de dominicanas a raíz de celebrar los 60 años de la diáspora dominicana en el área triestatal. El evento se llevó a efecto este viernes en el restaurante Costa del Mar, en la avenida Western, en el Bronx, Nueva York. En otra información de actualidad, el Consejo Nacional de Drogas que preside el licenciado Jaime Marte Martínez celebró el 34 aniversario de su fundación. La actividad siguió a efecto en Santo Domingo de Guzmán con la asistencia de decenas de autoridades civiles y militares. Marte Martínez, ex jefe de la Policía Nacional, destacó que sin el apoyo del presidente Luis Abinader hubiese sido cuesta arriba el trabajo positivo que se ha realizado en prevención a las drogas en las 32 provincias de la República Dominicana. En una última información, el Colegio Dominicano de Periodistas, a través de su ex secretario general, Erasmo Chalas Tejeda, reconoció al periodista Johnny Cruz de la Ciudad de Nueva York, destacado en las áreas de deportes y farándula. Johnny Cruz recibió un pergamino de reconocimiento de Chalas en nombre del Colegio Dominicano de Periodistas de Nueva York, en una actividad realizada recientemente. En cámara, Lilian Tiburcio de Balbuena. Yo soy Tony Balbuena, la chercha VIP.